Maestra, ¿por qué estamos afuera? Hoy vamos a estudiar los insectos ¿Como las hormigas? ¡Exacto! ¿Y el caracol? Pepito, el caracol no es un insecto ¡Qué pena! Yo quería ver a la criatura más rápida del mundo en acción ¡El caracol es una de las criaturas más lentas! Eso es lo que los caracoles quieren que tú pienses ¿Qué? ¿Por qué crees que nunca los vemos venir? Siempre es ¡Pum! ¡Caracol! ¡Pum! ¡Caracol! Ahí no había un caracol hace tres segundos atrás y ¡Pum! ¡Caracol! Pepito, estoy seguro que... ¡Pum! ¡Caracoles! ¡Oh, oh! Creo que hablé demasiado ¡Corre, Puky! ¡Ah!